2 2 3 2 3 4 5 5 6 7 13 14 15 15 15 Ya sé que me tardé, pero es que me han salido muchas cosas. Mi canal, no sé, tiene un tipo de restricción. Así que estoy tratando de hacer muchas cosas para que ya vuelva a la normalidad. Bueno, les explico, ahorita voy aquí a San Juan. Lo que es el rastro donde viene la cosa y todo tipo de carnes. De puestos de tacos, de comidas, de restaurantes, de todo. Pero fíjense que hoy viene un día de que mero 24, donde queman castillo y toritos. Pero aparte hay una feria grande. Ya habían visto mis videos, pero pues hoy así como dicen. Vengo ahora sí que cambiándole las cosas. Porque es que también, si no les variaron el contenido se van a aburrir. O no les va a parecer interesante a otros lugares que voy conociendo. Pero ahora sí como dice. Pues eso sí, no más que poco a poquito ya voy a restablecer todos los videos. Pero ya, ahora sí que vamos a ver cómo se pone en la noche. No sé, pero creo que les da mucha pena que salgan en este video. Pero es que también tengo que hacer un favor para que conoce más varios. ¡Vamos a ver cómo se pone en la noche! ¡Vamos a ver cómo se pone en la noche! ¡Vamos a ver cómo se pone en la noche! ¡Vamos a ver cómo se pone en la noche! ¡Vamos a ver cómo se pone en la noche! ¡Vamos a ver cómo se pone en la noche! ¡Vamos a ver cómo se pone en la noche! ¡Vamos a ver qué se pone en la noche! Gracias a ustedes por estar aquí, por el hotel. Es la primera vez que vengo de noche, pero sí, como está lo que es el Teng de San Juan, pues ahora sí que como dicen, ya los domingos se pone chido, en el aspecto de que está el Tiang, está lo que es la feria, le hago las duchas, hay muchas cosas porque va dependiendo como las cosas están variadas. Allá venden herramientas y todo esto, y ahorita vamos a ver lo del castillo. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Eso Aquí está Aquí está ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde luces? ¿Y cómo...? ¿Cuál es? Bueno, así, así. ¿Y cómo es el que los elaboran dependiendo de las mechas? No, pues el de cuenta todo lleva un... Un proceso El de cuenta el de luz Trae pura luz con tisano, chiflador, cracker El de bosque pies Ahora sí que es dependiendo de cómo lo pide el cliente No se mete por el riesgo de... Ah, es que ya la zona, ¿no? Aquí es bajo la horizontalidad El de bosque pies Eso es pura luz El de bosque pies es como la cañita que gira Pero corre Es más peligroso ¿Y esto por qué? Porque hace cuenta que cuando frenen Va fuerte Y hace cuenta que pueden actar en un ojo Ah, se queda pegado Se queda pegado en el cuerpo y se tiene así Ok, la verdad Va, gracias Gracias Ah 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 Machino No Mucho Ah 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Mira Morena, mira Morena, de veras que si tú me haces sufrir, lo vas a parar, chiquitita. Y ese es el amor, amor de los dos. Pues a ver, les voy a mostrar como aquí está todo vacío. No manches, puedo de irme donde sea, no pues, a ver como voy a mi casa, pero como todo se anda de aquí para allá, no sé dónde ando, pero pues, imagínate, estará en un lugar así, no está chido. A mí no me gustan muchas cosas de ver a todos lados, conocer y no, así que nos vemos para la próxima. Bye.